Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Aquí comienza FTV Noticias Lo que debe tener en cuenta si va a viajar durante la Semana Santa Con exposición fotográfica, Joven de la Ciudad revive parte de la historia Fusagasugueña Control político a espacio público, Secretaría de Familia y Secretaría de Gobierno en el Consejo Municipal ¿Usted considera que Fusagasugá es una ciudad turística? Encuesta del día Con gran participación avanza el concurso Milonchera Feliz en el mes de la niñez El restaurante Casa Madrigales mantendrá sus puertas abiertas durante los días santos Esta y mucha más información solo por FTV Noticias Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos hoy miércoles 17 de abril del año 2019 Les doy la bienvenida a esta emisión de FTV Noticias Algunos datos que usted debe conocer si va a viajar o si va a recibir turistas en la ciudad A partir de hoy inició el Plan Éxodo Y Ejército Nacional, Defensa Civil, Policía de Carreteras y Bomberos de Cundinamarca Se encuentran preparados en las diferentes vías nacionales para brindar una Semana Santa segura Es por esto que Bomberos Departamental entrega información relevante para evitar accidentes y contratiempos Para los bomberos tu seguridad en esta temporada santa es lo más importante Es por ello que a través de nuestras diferentes instituciones bomberiles Nos encontramos en máxima preparación para poder atender de una forma oportuna Cualquier llamado en los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca Sin embargo muy importante hacer un llamado a toda nuestra comunidad Para que de una forma responsable y consciente Acatemos las siguientes recomendaciones de nuestro personal Si va a ingresar a piscinas, ríos o cuerpos de agua Debe estar atento a las zonas que han presentado lluvia Ya que estas nos generan riesgos de creciente subir Respeten las normas de seguridad en piscinas, ríos y atracciones acuáticas Antes de ingresar a ríos o piscinas tenga en cuenta su profundidad Cuando se desplace por carreteras o vías del territorio nacional Descanse lo suficiente antes del viaje Lo ideal son 8 horas Verifique la condición técnico mecánica del vehículo Kit de carreteras y botiquín de primeros auxilios Realice pausas cortas en viajes largos Cada 2 horas caminando o haciendo pequeños ejercicios fuera del vehículo Parqueado en un lugar seguro En celebraciones religiosas y actos de afluencia masiva Es muy importante que establezca un punto de encuentro Para evitar perderse con los suyos Si asiste con niños Manténgalos de la mano y no los pierda de vista Si el día está muy soleado Use bloqueador y manténgase hidratado constantemente Y por último Tenga presente las líneas de emergencia De la ciudad o municipio donde se encuentra Con una exposición fotográfica Un joven ganador de un concurso El concurso de estímulos de la ciudad Está realizando una exposición Que muestra parte de la cultura fusagasugueña Un joven fotógrafo fue el ganador del segundo ciclo de portafolio de estímulos 2018 En donde participó reviviendo y contando con fotografías Como en las veredas del sur de Fusagasugá los campesinos Continúan realizando actividades tradicionales en los trapiches En donde de manera artesanal fabrican la panela Y ahora participa del festival floral con una completa exposición fotográfica Este premio fue gracias a un proceso de investigación Que realicé sobre los oficios tradicionales Que están a punto de perderse en Fusagasugá Como es el tema del trapiche Que es un proceso artesanal Donde fabrican todo el tema de la panela En toda la producción de la panela Pasé la propuesta al portafolio de plan de estímulos Del año pasado En la segunda convocatoria de la Secretaría de Cultura Y pues gracias al trabajo que se hizo investigativo Pues obtuve el primer puesto Bueno y hablemos de que se hizo con ese plan de estímulos Bueno ese plan de estímulos Hice una exposición En formatos banner De tamaño 1.20 por 1.10 Los cuales hice una exposición En el barrio La Independencia Y otra en la vereda Los Sauces Vía Pasca Y en ese momento también está usted Con exposición en el festival floral Me dio la posibilidad de poner allá Estas 15 piezas fotográficas Pues donde está contada todo el tema De la producción de la panela ¿Por qué decidió usted escoger este tema De la producción de la panela? Porque como le dije anteriormente Son oficios que se han perdido en el municipio Y según cuenta la historia Los citaínos Bueno los habitantes de esa zona De esa vereda Me dicen que hace más de 80 años Existían los procesos de la molienda En esa zona habían tres trapiches En los cuales solo están en funcionamiento Uno y otro pues muy de vez en cuando Funciona Eso es en las veredas del sur Le dicen en el sector Los Cauchos Vía Arbeláez Bueno y ahora ya participando En estas exposiciones Después de haberse ganado El concurso de estímulos del año anterior ¿Qué espera usted aquí en adelante Con su profesión Y con lo que viene a adelantar? Bueno Gracias a la oportunidad que he tenido De trabajar con la Secretaría de Cultura Estamos con nuestros alumnos De primer nivel Estamos haciendo procesos De investigación Sobre las culturas emergentes Que ya están llegando Al municipio de Fusagasugá Esas culturas que movilizan jóvenes El tema Tenemos el parkour Tenemos los skateboarding Tenemos los llamados moteros Los que hacen stun Bueno todo este tipo de culturas Que han llegado acá al municipio Con nuestros alumnos De segundo nivel Ellos pues venimos desarrollando Un proceso de los oficios Los vestigios de los oficios tradicionales Que han desaparecido en el municipio Ahorita para este mes Estamos en un proceso de investigación Sobre la hacienda Betania Que queda vía Quebrajacho Que tiene gran historia Dentro del municipio Vamos a una corta pausa comercial Los dejo con los indicadores económicos Y de regreso hablaremos De los controles políticos Que se han realizado En el Consejo Municipal Durante estos tres días ¡Suscríbete al canal!